¿Cómo fue? No sé decirte Dice explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de ingenuos ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? Dice explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré ¿Cómo fue? No sé si me enamoré A mí me enamoré O tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue Dice explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré